Por ellas, Félix Aunque mal pae Siempre paran mal, compadre Cuesta ya no vamos a agarrarse a la familia Rimache Una dice que me quiere Y la otra también dice que me quiere Se parece a su prima de Félix ¿Dónde están los bujes? Los que tienen dos Los que tienen tres Cuatro ¿Y dónde están las chicas que tienen uno, dos, tres, cuatro? Las mujeres vienes Vienes a vestir Las mujeres sinceras Vienes al castigo La que no sabe mentir Llorar La que solamente factura Allá ¿Qué cantan las pinceañeras ahora? Dos mujeres un camin Dos mujeres compartiendo Mi caricia, mi amor Son dos pernas que me matan En el fondo de mi alma Ay, dime Dios ¿Qué voy a hacer con dos mujeres en mi vida? ¡Oh, oh, oh! Dos mujeres un camin Si a las dos las quiero tanto como al mundo necesito Ahora Qué difícil mi destino Dos mujeres un camin Si a una la tengo Yo te voy a decir que la otra Extraño a su prima Yo a su hermana Yo a su vecina Yo a la sobrita Allá La compadre está de llanto ¿A quién extraña a Rimachi? Rimachi Extraña a Félix Elisán Rimachi Y la señora Mónica Ahí está la señora Mónica ¡Salud! La que le dita la pintito ¡Salud! Y la señora Mónica ¡Qué rápido! ¡Eborracha, pues! ¡Tenis Man! Señor Max ¡Virre, virre! ¡Sin llorar! ¡Sin llorando! ¡Sin llorando a Cáceres! ¡Salud, mamá, salud! ¡Y no, tú quieres un camino! ¡Sin llorando! ¡Y me dio por cual destino! ¡Sin ladrón, las quiero tanto! ¡Como el mundo necesito! ¡Sin llorar! ¡Qué difícil mi destino! ¡Con mujeres y un camino! ¡Y ahora! ¡Amar a uno, fatalidad! ¡Amar a dos, casalita! Amara tres, comodidad Y amara cuatro, felicidad Corrió, amara, voló, fatalidad Amara dos, y casualidad Amara tres, comodidad Y amara cuatro, felicidad La quinta está llegando ¡Provecho burro! ¡A los cuatro! ¡Cinco! ¡Ay, ay! Él contaba más, no contaba el burro que contaba ¡Cinco son! ¡Eh, para allá! ¡Garababa Perú, gracias! ¡Gracias a sonidos! ¡Junto! ¡Junto, conto, sonidos, conto! ¡Es que te veo en lo que encuentras! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Suba rápido! ¡Eborránchate! ¡Con tu rumbo! ¡La super buena onda! ¡Otra! ¡Es el corazón de Coite! ¡No, papá! ¡La cuarta, la quinta, la octava, la novena! ¡Picaparco, te pide, digamos! ¡Eso nos pertenece a nosotros! ¡De ahí para arriba le pertenece a Yuselina Mendoza! ¡Allá! ¡Y lo pegas arriba! ¡Ay, ay! ¡Lo pegas arriba! ¡Sí, sí! ¡Con esa la mancha va a salir, va a salir! ¡Sí, sí! ¡La mancha, más alegre! ¡La mancha, más alegre! ¡La mancha, más alegre! ¡La mancha del fondo que está de cumpleaños! ¡La señora! ¡La mancha del fondo que está de cumpleaños! ¡Hasta la mancha! ¡La mancha del fondo! ¡Ella, la mancha del fondo! ¡La mancha del fondo! ¡Ella misma la que queda así! ¡Se llama así! ¡Así se llama! ¡Ella! Es la patrona de la familia Zayde Parval ¿Dónde están los matrimoniados? ¡Maximiliano! ¡Salud, Maximiliano! ¡Señora Ignacia! ¡Badasá! 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 ¡Badasá se mueve! ¡Badasá, badasá, badasá! ¡Dolores, producciones! Y ahora soy la hoja desprendida Yo no sé que del árbol se ha caído ¿Por qué lloras? Como soy la mar de la hierba Todo el mundo me desprecia ¿Sí lloras? ¿Sí lloras? ¿Para qué te habré querido? ¿Para qué y por qué? ¿Para qué te habré amado? ¿Sí lloras? Sin saber que tú eras mala ¿Cómo me engañaste mentirosa? Gracias a la gente linda de Pirque Gracias a la familia Rimachi Gracias a los matrimoniados Señor Maximiliano Taceros, ¿dónde está? Gracias Maximiliano Señora Ignacia Gracias señor Ignacia Ya nos vamos Rimachi Salud ¿Y para qué te habré querido? Oye, existia ¿Para qué te habré amado? Ella es sin saber que tú eras mala Ay, 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 ay Y me engañaste mentirosa Como dice Ay, pobre mi corazón Igual, pobre mi destino Para que yo te hable querido Ahora para estar cantando Ay pobre mi corazón Ese corazón se te enamora Igual pobre mi destino Dale un beso, dale un beso Para que yo te hable amado Para que Ahora para andar llorando Gracias a los matrimoniados Maximiliano Y la señora Ignacia La señora Ignacia y Maximiliano Ya vamos, ya vamos, ya vamos Ya vamos, ya vamos, ya vamos Chao, 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 chao Chocito Claro Ahora Muévete, muévete Muévete La última vueltecita muchacha Para que te sea el COVID-19 Para acá, para allá, para allá, para acá Weptita, supposed to be Weptita, snugos Weptita Weptita, CRISCAAB Buetita, Guardita, Guardita Buetita Gullerita, comadre Buetita, gotita Buetita, Gullerita ¡Petri, por favor! ¡Petri, Petri ahí, Rimachi! ¡Ya no, como ya no, como ya nos vamos! ¡Gracias, Firque! ¡Ya está, Raulito, por favor, ahí! ¡Este Rimachi, borracho! ¡El Irmán Rimachi! ¡Pero, chiquita y se medio temita! ¡Este, hombre! ¡¿Qué ves ahí?! ¡Con su botella y sus amigos! ¡Vamos, papá! ¡Este, hombre! ¿Qué pasa? ¡¿Qué ves ahí?! ¡Llevo! ¡Con su cerveza y sus sanguíos! ¡Está grabando todavía, mira allá! ¡Está tomando enamorado! ¡Está emperrado, empobado! ¡Y cada vaso brinde tu nombre! ¡Se llama María! ¡Está tomando ilusionado! ¡Molera, molera, molera! ¡Y cada vaso chupa en tu nombre! ¡Fuegan así! ¡Caigando así! ¡Caigando así! ¡Ya nos vamos! ¡Gracias, Rimachi! ¡Hay abogados! ¡Supra, gracias, amigo Ráciate! ¡Los grandes amigos! ¡Gracias a los matrimoniados! ¡Sansimiliano Cáceres! ¡Señora Ignacia! ¡Vamos, Ignacia! ¡Gracias! ¡El Ismán! ¡Chupo de chupa! ¡Rimachi! ¡Y ahora vamos! ¡Y los aires! ¡No se dice nada! ¡Se traza su cerveza! ¡Hay abogados así! ¡Chupa rápido! ¡Toma abogados así! ¡La superbuena onda! ¡Allá radame! ¡Este hombre! ¡Aquí empezaron sus botellas! ¡Ay pobre hombre! ¡Ahí! ¡Y antes de su sueño sueña contigo! ¡Como dice! ¡Ese hombre! ¡Mucho te quiere! ¡Y antes de su sueño sueña contigo! ¡Como te pate! ¡Y antes de su sueño sueño estuviera! ¡Por cierto! ¡Y antes de su sueño soñando flies retos! ¡Ey! ¡Mucho te pate! ¡Y antes de su sueño sueño se empate! ¡Uy! ¡Ey! 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 El Ismán se llama ¡Gracias! ¡Santarita, ya nos vamos! Ahora sí, gracias Sigan tomando, sigan bailando Y no hagan problemas Y desde ya Si les he perdido, lo bendiga, chupa rápido Desde ya se viene el maestro ¡Raúl Escudero! Y los gitanos Tengo motivos para tomar De llorar, para chupar Desde ya, compadre, queremos felicitar A todas las mamitas por su vida ¡Ey! 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 Este domingo, felicidades para ella Con mucho amor ¡Gracias, pimpia! ¡A la vida, a la burro! ¡De la vida, a la vida! ¡No vamos, no vamos, no vamos, no vamos, no vamos! ¡Gracias!